El Organismo de Investigación Judicial comenzó el trabajo para esclarecer la muerte de un hombre de 40 años identificado como Luis González. Los hechos fueron reportados este lunes minutos después de las 7 de la mañana en la localidad de Potrero Grande, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Según la información que se maneja sobre este caso, el hombre se encontraba en el corredor de una vivienda boca abajo y en apariencia con varios traumas importantes a nivel de cabeza. El OIJ se hizo cargo de la escena y el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para los análisis correspondientes. El caso se encuentra bajo investigación y se une a otros hechos violentos que se presentaron durante el año pasado en ese cantón.